¿Se da nostalgia? ¿De qué? Todo. La comida. Un poco. Es rara, ¿no? La nostalgia. Porque tener nostalgia en sí no es malo. Eso es que te han pasado cosas buenas y las echas de menos. Yo, por ejemplo, no tengo nostalgia de nada. Porque nunca me ha pasado nada tan bueno como para echarle de menos. Eso sí que es una putada. ¿Se podrá tener nostalgia de algo que aún no te ha pasado? Porque a mí a veces me pasa. Me pasa que me imagino cómo van a ser las cosas. Los chicos, por ejemplo. O con la vida en general. Y luego me da pena cuando me acuerdo de lo bonitas que iban a ser. Porque iban a ser preciosas. En serio, preciosas. Y luego cuando lo pienso me da nostalgia. Porque iban a ser tan bonitas. Cuando me doy cuenta y que aún no han pasado y que a lo mejor no pasan nunca. Me pongo súper triste. Súper triste, tía. Pero es como una tristeza cuenta. Como la fianza de cuando alquileres una casa, pero con tristeza. Que la pones por delante. Porque total, sabes que la vas a acabar utilizando igual. ¿Sabías que el mar aquí es muy importante? ¿Dónde más? No hay mar aquí. Por eso. Es donde más se piensa en él. Las cosas no son importantes porque existan. Son importantes y se piensa en ellas. Como tu hijo que no está, pero piensas en él cada día que sí. Por eso existe. Porque piensas en él. Mi madre lo dice siempre. Que existimos porque alguien piensa en nosotros y no al revés. Dice que lo dijo no sé quién. Pero yo creo que se lo inventa ella. Se lo inventa todo según le convenga. Yo en realidad... No creo mucho en Dios. Ni soy muy religiosa, ni nada. Mi madre sí lo es. Yo no. Lo único... Sí he pensado, ¿no? Y creo que... Bueno, que lo peor no... No sería que no hubiera nada después de la muerte. Lo peor sería que hubiera otra vida. Que fuera como esta. Gracias.